Anoche estuvimos en el estreno de Star Wars Rogue One, quería dejarles mis comentarios, primeras impresiones Hola que tal amigos de Youtube, les habla Angelus No Saint y hoy les traigo la reseña de Star Wars Rogue One Es la primera de la serie de la antología del mundo de Star Wars Vamos a tener Rogue One, va a haber una película de Han Solo y también el background a la historia de Boba Fett En Star Wars Rogue One lleva la serie de elementos que todas las películas de Star Wars deben de tener Por contrato o siempre los obligan a tener ciertos elementos que tienen que repetirse en toda la serie de Star Wars o en todas las películas Hay que destacar el trabajo de Gareth Edwards, el director de la película llevó un tono un poco más dark El mundo de fantasía o sci-fi que es Star Wars trató de hacer una serie bastante, bastante real Un tono un poco más oscuro, muchas muertes en cámara Los Stormtroopers no están ahí solamente para que los personajes principales de la película los maten Y sean relleno para la acción La película se torna de una historia familiar Como es uno de los elementos que les comentaba que están en todas las Star Wars Una historia familiar Luego pasa a ser una película de guerra Donde ahí se nota que hay algo de estrategia Y se ha pensado un poco en cómo se deben mover las piezas en un campo de batalla Hay batalla espacial, hay batalla en un planeta Con la gente disparando Así que creo, o sea, en acción Está súper llena de acción Interacción entre cómo evoluciona la película y el tono de la misma Está muy bien llevada Gareth Edwards hizo un excelente trabajo Creo que es una de las... Sin faltar el respeto a J.J. Abrams Ni a George Lucas, ni nada Pero el hecho de que es una película stand alone Una película sola que no lleva a trilogía Tiene los elementos estos que le fuerzan y se nota Cuando el director está como forzado a mostrar algo que saca un poco de la historia Por contrato con Lucasfilm o con Disney ahora Pero mantiene el tono Como que se paró firme Y mantuvo su tono de la película La evolucionó de la historia de la familia A una película de guerra Y de repente es una película como de un heist Como de un robo Así como decir Ocean's Eleven Hay un crew de gente súper rara Que por algún motivo una gran fuerza mayor Los une y tienen un objetivo en común ahora Entonces la película evoluciona en estas tres fases Los últimos 30 minutos de la película son pura acción Son pura acción Con algunos insertos, algunos injertos de tomas Que no deberían haber existido Pero estoy seguro que forzaron Disney y Lucasfilm A que tenían que tener estas escenas ahí Entonces en medio de la guerra En medio de la batalla Llegando hacia el clímax de los últimos 30 minutos de acción De la nada aparece R2-D2 y C-3PO en una escena de dos segundos Como para causar ese efecto Y que ¡Oh! ¡Los vi! ¡Vi! ¡Vi a R2-D2 y a C-3PO! No tienen nada que hacer ahí Está repleta de easter eggs Cosas que han pasado antes En la trilogía de las precuelas Y en la trilogía original Desde que comienza la película Hay una serie de... Lo mismo que con todas las Star Wars Hay una serie de escenas que se pueden comparar Con su homólogo en la serie O sea, si vemos A New Hope Y luego ves The Force Awakens Piensas que estás viendo A New Hope Porque repiten hasta inclusive Los mismos frames, algunas escenas son exactamente iguales En el inicio te da ese sentido de familiaridad con Star Wars Y luego el tono un poco más oscuro de la película Hace que sientas que estás viendo como una película indie Pero en el tono de Star Wars Creo que lo más importante Además del tono y lo awesome que hace Gareth Edwards Todo el trabajo con la película Tono este oscuro que le estoy hablando Las muertes en cámara Escenas emocionales Cuando ya estás un poco apegado a ciertos personajes Muertes La escala La escala Los AT-AT Sí, AT-AT No AT-AT Los AT-AT Comparado con los humanos Les recomiendo que la vean en IMAX Para que puedan realmente disfrutar la escala de la batalla Hay unas cuantas Hay unas cuantas escenas delante de la batalla Las cuales son un poco ilógicas Quédate quieto Estrella de la Muerte Hay una batalla espacial En donde hay como 25 Destroyers del Imperio Y solamente una nave de la rebelión Sin embargo los Destroyers están ahí parados Disparándole a los X-Wings En vez de tumbar la nave principal Ya que para eso son los Destroyers De igual manera sirvió el propósito de la historia Estaban ahí para hacer el clímax de la película Y que funcionara la historia Y esta película, como les dije Es anillo al dedo Esta película es como un parche Es como el parche que necesitaba Star Wars Para hacer sentido En un montón de situaciones De episodio 4 a 7 Las cuales había un vacío Había un vacío No había explicación Si ven aquí Había hecho mi gameplay de Star Wars Battlefront Y en el comento de que ¿Por qué demonios vas a construir Una estrella de la muerte Gigantesca del tamaño de una luna Y va a tener un hoyo Donde puedes destruirlo Disparándole un misil o whatever Un rayo láser En medio de un huequito En una ventana Y con eso destruyes una base Del tamaño de la luna Entonces me parece súper ilógico Siempre estuve en contra de eso No entendí por qué Eso tenía que ser de esa manera Esta película explica Por qué demonios Esa era la falla De la estrella de la muerte Al fin Al fin La actuación La actuación Felicity Jones Diego Luna Y todo el cast Fue increíble Creo que transmitieron las emociones Felicity Jones Que es el personaje principal Lleva el hilo de la historia Pero su actuación Por muy buena que fue Realmente es solo tan buena Como el conjunto De las actuaciones de los demás ¿Qué quiero decir? La actuación en general Todo fue buenísima No hubo un actor Que resaltó de más No había un Harrison Ford Que de repente Se veía como Actuando un poco mejor Que el resto Y esto le dio una dinámica Y era un crew De rebeldes Que llevaban la historia Era un Wolfpack O sea Era un grupo súper diverso Creo que es la primera vez Que hubo un grupo Tan diverso en Star Wars El hecho de que No mostraran tampoco Realmente como El uso de la fuerza Durante la película Es una historia Más enfocada Hacia la gente Que cree en la fuerza Pero no la utiliza Tal vez son Force Sensitive Pero no necesariamente Son Force Users Eso le da pie A cuando sale Pues el villano Más famoso En el mundo de Star Wars Darth Vader Es súper awesome Porque cuando ves ya la fuerza Y te trae No solo la nostalgia De Darth Vader Pero las cosas que él hace Hace el Force Shoke A alguien De una manera súper awesome También la entrada El entrance De Darth Vader El man estaba En la cámara En la cámara de recuperación De Dragon Ball Donde estaban Reviviendo a Vegeta En el planeta Name Kusain Yo utilizo el pie Que el man es Vegeta Triple que el man es Vegeta Pero como con el cuerpo De Meta Freezer Los CGI Los CGI Aunque Darth Vader Era mucho CGI No se notaba mucho Esto es un personaje oscuro No vas a notarlo Realmente Pues en gran medida Luego también Justo al final Hay una gran sorpresa Bueno no es la gran sorpresa Porque así comienza A New Hope Así que El plot No hay forma De hacer spoiler Para que todo el mundo Sabe lo que pasa En A New Hope después Hay un CGI De la princesa Leia Al final Que es súper awesome Ve a Leia joven Y hacen un excelente trabajo Con el CGI Pero de todas maneras Es bastante O sea se nota Fuertemente Que es un CGI Y no es la persona Pero de igual El sentimiento de nostalgia Y el efecto Que querían darle Al ver a Leia Justo al final Belleza El foco de la historia Era la interacción humana Y el peligro De la estrella de la muerte Y como este grupo De bandidos O rebeldes Logran obtener Los planos De la estrella de la muerte Para poder destruirla En el futuro Y salvar la galaxia Si no eres fanático De la serie De Star Wars Creo que de igual manera Esto es una película Que la puedes ver Ya que es un stand alone Tipo indie Pero es Star Wars Una historia De una familia Y su evolución Una historia Luego que Se transforma En una película De guerra Donde hay Actual estrategia Y muertes Exposiones Todas las cosas buenas De las películas de acción Y luego Se vuelve Una película De atraco Una película De un heist Trata de un grupo De misfits Que se unen Por una causa común Que es robar estos planos Para tratar De salvar la galaxia Después Así que Tiene muchos elementos Que la hacen buena Como un stand alone Si no has visto La trilogía De la precuela Del episodio Uno, dos y tres O si no has visto Cuatro, cinco y seis De igual manera La puedes ver Y la puedes disfrutar Como una película De fantasía De acción Pero tiene Un increíble drama Y tiene mucha sustancia Y realmente Si es una historia Que vale la pena contar Espero poder verla De nuevo en el cine Para disfrutar Un poquito más De todos estos Easter eggs Y todas estas cosas Que están dentro De la película Hay quotes Y hay frases Que repiten Del episodio cuatro El episodio cinco El episodio seis Hacen referencia A las precuelas El episodio uno, dos y tres Así que creo que Si eres también Si eres fanático De Star Wars Vas a disfrutar mucho Todos estos Easter eggs Y todas estas cosas Que vas a poder encontrar Y todos estos pequeños Detallitos en medio De lo que es Rogue One Los dos Thumbs up Creo que es una Muy buena película La dirección Excelente Excelenta actuación El drama Muy bien llevado Mantuvieron Lo que es El estigma El estigma De lo que se vivía En esa época De los Jedi Y los Sith O lo que es El uso de la fuerza En sí Una religión Que ya estaba muerta Y la terminan De destruir Aquí en esta película En A New Hope Donde Inclusive Uno de los Uno de los generales De Vader Se burla de Como que Esta cosa de los Jedi Esta religión vieja Eso Duró como dos horas Pero en ningún momento Se vuelve tediosa Inclusive el inicio Que es un poco más lento Pero le da Como ese tono Y te prepara Para todo lo que viene Y cierra Con esos últimos 30 minutos de acción Los At-At Las naves Los X-Wing Peleando Tratando de recuperar Los planos De la estrella De la muerte Aparece Vader Y Vader llega Y somete Y... ¡VADER! Espero que hayan disfrutado De esta reseña Algo corta Y tratando de No hacer tantos spoilers En esta En esta primera semana Y ya vendré Con la reseña completa Pero quería dejarle Estas primeras impresiones De lo que es Star Wars Rogue One Si te gustó La reseña Déjale un like A este video Recuerda suscribirte El botón rojo Que está aquí abajo En YouTube Eso ayuda mucho Al canal Y me ayuda a continuar Haciendo estos videos Para ti ¡Adiós!